No, no, no. Pero hay que decir que yo solo a la sede no voy. No, no, no. Es más, es más. Perdona, Isa. Es más. No, 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 no. Tú desarrollas una labor institucional, no siempre comprendida, pero sin duda eficaz y a la larga benéfica. Lo que pasa es que a veces, entre semana, no es bueno acostarse tarde para levantarse pronto. Ya, pero es donde está la noticia. Ya, pero el fin de semana, como hay menos, fin de semana, como hay menos, se duerme bien el domingo y el lunes estás como una rosa. Nos encontramos a... No es cierto. ¿Este fin de semana? No, este fin de semana, ¿no? En general, en la vida, sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, cuéntame lo del Belenazo y luego esta declaración insulínica que me parece peligrosa porque ahí metes ya en el corazón ciertos elementos de orden clínico. Bendita bajada de azúcar que me dio porque viniste tú a rescatarme. ¿Pero quién le dijo...? Belen, al ambulanciero. Ah, ah, claro. Ah, vale. Entonces está bien. Porque le dio a ella. Le dio a ella. Bendito trompazo que me di porque así me sacaste del abismo. Sí, pero bueno. Primero fueron al hospital, después, a cabo de los días, se encontraban en el Mosqui. El Mosqui es como mi sede. Sí. El bálgame, pues... El Mosqui es donde hacen esos bocadillos de metro y medio. O sea, con Rosa Belmonte. Con Rosa Belmonte que había unos bocadillos de pimientos. Bocadillos del tamaño de una barra abierta por la mitad con lechuga, tomate, pimientos, queso, tres o cuatro, bacon, cuatro o cinco, y nos equivocamos. Había toda clase de productos, digamos, no todo es vegetariano. No. Pero eso era una barra. Nos pedimos dos y unas bravas. Hay guisos. Bueno, el caso es como en el de Fran, en el bar que tenía Fran, la ensaladilla estaba muy buena. Mira, ¿ves? Algo tenía que tener. Sí, me tomé un pincho de ensaladilla y estaba muy buena. Muy bien. Un pincho de ensaladilla, ¿y cómo se pincha una ensaladilla? Bueno, sí, una ración de ensaladilla. En el de Fran había, en el Rascacielos, compañeros, se llamaba Rascacielos, compañeros del confidencial que hacen información política, que son súper serios y no puedo decir su nombre, que, por favor, me pidieron varias veces ir al Rascacielos. Y yo he estado al Rascacielos con, bueno, pues con gente que no os podéis imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa fama? Seguro que es Nacho Cardero. Pues porque se cuece, que se cuece bien. Pues porque se come muy bien y luego tenía una terraza que podías estar al sol. Conocer gente. Y después, hombre, veías ahí, eso era un plato de televisión porque estaban luego, había gente que espiaba, después que se grababan conversaciones. Claro. O sea, era como la camarga, pero simpático. Y sin micrófono. Y sin micrófono. Y sin micrófono. Y sin micrófono. No, no, la camarga era micrófono y todo, está todo grabado. Como el despacho de cualquier ministro de España. ¿De cualquier ministro del interior? Sí. ¿Tú crees ser ministro del interior para espiar a todo el mundo y que te espíen en el despacho? Realmente es caerse debajo. La verdad. Era eso. A ver, cuéntame cómo fue la puesta en escena del velenazo. Para empezar, ella no llevaba minifalda, que normalmente, a mí es lo que más me llamó la atención, fíjate, ni escote. Llevaba una especie de traje de chaqueta color rosa chicle, un poco leticia, así, de estos que luce la última vez. Lidia Lozano lo definió como millonaria de Estados Unidos. Sí, porque eran botones de oro. Como millonaria americana. Eso va con mala intención. Mira, vea lo de laquero que es de Zara, que lo llevaba el otro día Laura Pausini. Es 52, 58 euros la chaqueta y 43 el pantalón. Pues muy bien. Esto es información preciosa. Muy rentable. Me encantó el traje. Es el traje de moda. Lo tienen en Zara, en Mango, en H&M, en Amazon, en donde quieras. Porque el traje de chaqueta rosa ya se ha quedado como el traje de pantalón. Muy pirata. Pero que estaba rara, acostumbrados como estamos a verla enseñando la cacha. A lo mejor fue Jorge Javier, no sé si lo habéis comentado, cuando dijo que estaba igual que Cifuentes. Dijo, has venido vestida de Cifuentes. La cometa rubia, el traje de chaqueta rosa, porque Cifuentes es muy de Zara también. ¿Quién le dijo lo de Cifuentes? J.J. J.J. Mira que es malo. Pero es que fue muy oportuno. Mira que es malo, como él es socialista, catalanista y del peor. Mira que es malo. O sea, después de haber llevado a Ada Colacao allí. Pues mira, por cierto, Jorge Javier, que sí que es una persona que sabe leer y escribir, a diferencia de esta tarada, esta siniestra, ayer dijo, ¡qué bien! Le hemos quitado una calle a un facha para ponérsela a Rubianes. Vamos a ver, yo que sí conocía a Rubianes cuando Ada Colacao no existía. Éramos vecinos en Barcelona. Y un tío simpático hasta que ya se dedicó al separatismo y la puta España y tal. Pero el almirante Cervera, al que le han arrancado la calle, su acto heroico fue en 1898. Faltaba un cuarto de siglo para que Mussolini llegara al poder. O sea, el fascismo no existía. Es muy difícil ser fascista antes de que exista el fascismo. De manera, Jorge Javier, que tienes que revisar tus amistades. Porque si además de... Joder de clases de historia horrorosas. No, hombre, no, no llevarlas. No hacerles la campaña a esta gentuza. No hacer una campaña de blanqueo de su situación. Efectivamente. Pero bueno, allá él, cada cual tiene sus defectos y tal y cual. Más cosas aparte de lo... Parece que hay un... People in Love Shop. Para los seguidores de Belén Esteban. ¿Cómo? Eso se llama People in Love Shop. O sea, tienda de la gente enamorada o algo así, ¿no? ¿Eso qué es? La tienda donde se ha comprado el traje. Ah, vale, 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 vale. Es que te he dicho que lo venden. Es el traje de temporada. Todas las tiendas. Entonces lo venden en todas partes. En todas partes es un traje de chaqueta rosa. A mí me gustaron los números luminosos gigantes en color negro que tenía casi a la altura de sus hombros Belén Esteban. Que era lo que le tenía que pagar el otro. Tiene narices porque por la mañana llevan al pagano y por la tarde a la cobranta. Sí, porque él trabaja allí. O tenía una fogata y iban tirando cosas allí. Estaba mona. Sí, sí, Belén Esteban. Estaba con un maquillaje menos excesivo del que lleva ella, ¿verdad? Con la boca más rosita. Y yo la encontré lo que vi. De todas maneras no dijo nada nuevo. Bueno, ya dijo nada nuevo. A mí me encanta verla porque voy a decirle, va a temblar, voy a hablar. Llevamos dos años y medio esperando que hable porque además ella salió con sus papeles, con su victoria, con su baño de masas. Leyó un editorial que no sé quién se lo había redactado pero que por primera vez leyó bien porque ella normalmente cuando lee cosas en el programa se aturulla. Bueno, es que conviene ensayar. Si no es como los ministros que creen que son muy listos y que improvisan. Y luego los oyes y una línea la dicen mal. ¿Te la cambian? Si te ponen una grande, otra grande, una pequeña. No, pero es que hay que trabajar. O sea, la cosa que lees, decía Azaña, que ha sido uno de los grandes oradores del siglo XX, los mejores discursos improvisados son los que he escrito la víspera. De improvisar, nada. No se puede improvisar y en televisión menos. Hombre, en una charla sí, pero cuando lees, cuando dices algo que además tiene algo que ver con la ley, eso hay que tener cuidado. Ella venía preparada. Es verdad que estaba en su lugar, con su gente, en su equipo. O sea, a ver, y además era la noche de Belén. Belén ha ganado, lleva dos años y medio. Lógicamente jugaba en casa. Me imagino que luego ya vendrán las respuestas, las contrarrespuestas o lo que tenga que pasar. Pero esa noche fue un Belenazo, fue un diecinueve y pico de audiencia. Teniendo en cuenta el sábado noche es un dato buenísimo, que compite con todos los programas de política que hay a esas horas. Y la gente, además, que en política son de carnicería. Y la gente, al final, pues mira, se volvió a los clásicos, porque ya Belén forma parte de los clásicos. Ella se dio su vaya multitudes, la llamada del novio, la foto del padre llorando. La llamada de la prima. La prima. La prima de Toño. La prima de Toño. Que me la llamó desde Egipto para felicitarme. Desde Egipto. Oye, yo quiero ir a Egipto y ya me dice todo el mundo que no puedo ir, que es muy peligroso. ¿Y está la prima de Toño ahí? Sí, está en una boda. Pero tú crees que a la prima de Toño le pueden preocupar el peligro. Es que ayer me han dicho cómo se me ocurre, cómo vas a ir a Egipto y ahora está la prima de Toño. A Gandía y a la costa del sol. Viven en Estambul. Viven en Turquía y tenía una boda en Egipto y fuera un poco. Lo que me importa es que está en Egipto y que me ha pasado. A ver, me voy yo. Vamos, oye, ¿no sabes la bronca que me ha caído de casa? Mándanos siempre la ubicación. Vamos a ver, Beatriz, entre nosotros. Estando Benidorm, estando allí el SA, estando en Benidorm, Javea, está el SA en medio, contemplas la arquitectura vertical y tal, tienes Altea, más las nuevas estas superclínicas que están haciendo allí. Sí, sí, de todos nuestros amigos, pero da igual, cuando tienes hijos en edad complicada o les llevas a ver pirámides y cosas extrañas o le dicen que pasan de viajar contigo. Claro, es que estamos en ese momento. Yo a los míos los llevé a tu mes. Un año, gracias al Corte Inglés, los llevé a Túnez. Y en la parte de arriba ahora ya la han volado, los islamistas han volado al Museo del Bardo, que está, Túnez es Cartago, Roma no dejó nada, pero a cambio dejó unos mosaicos buenísimos. Y el Museo del Bardo es el mejor era, el mejor museo de mosaicos del mundo, por encima de Roma. Lo cargaron, ¿eh? Pues no sé cuántos destruyeron, lo volaron y tal. Luego bajamos a lo que salía en la Guerra de las Galaxias, la Cueva de los Trogloditas, que había una mora fingiéndose prehistórica, fumando. Pero íbamos en un autobús de alemanes, y entonces todos los alemanes... Que se llaman a la mora, ¿no? ¿Veis? Porque fumaba. Y tal, y entonces después te dicen... Y es que estaba la mora, totalmente prehistórica, estaba fumando, y cuando vio que venía el autobús, pisó, entonces echó una opalanda encima y empezó a darle vueltas a una rueda de piedra donde molía el grano como hace 6.000 años. Y luego entrabas en la cueva. Pero cuando llegamos a la parte sur de Túnez, que es muy bonita, esa parte del centro es la parte que está en Hamamet, que es un sitio maravilloso enfrente de la isla de Hierba, y en Hamamet se conservaba un monumento a la corrupción, que es la villa de Betino Craxi, que fue presidente del gobierno de Italia, que murió allí porque no podía ir a Italia, porque lo metían en la cárcel, y seguramente en la cárcel... Así que murió allí. Y es una cosa inmensa, tiene el rojo además de la Alhambra, es una cosa muy bonita la villa, impresiona. Pero en el sur está el desierto rojo donde se rodó el paciente inglés. Esas cosas tan bonitas y tal. Bueno, pues vamos allí, y de pronto estamos viendo allí no sé qué paraje, y empezamos a ver descender soldados a la frontera con Libia, bajando soldados por una 8, 10, 20, 70, 80 armados hasta los dientes. Y ahí el guía decía, no, no pasa nada aquí, 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 y empieza a ver, empieza a ver, claro, era justo la frontera, está ahí en ese desierto, está entre dos o tres países. Aquí, y empezamos a andar hacia atrás, aquí al autobús salir zumbando porque armados hasta los dientes, y dice, a ver si hay aquí, sale un guarda por error, y se le van a pegar tiros, y aquí no queda un turista vivo. ¿Qué pasa en Egipto con aquel... Bueno, a eso voy, a eso voy, cuidado. Mira, mira, se está muy bien. Pero yo no te llevas a los niños a Dino y Wall. Mira, a la edad que tienen tus niños a San Francisco. ¿A Nueva York? No. ¿Y si no? A Egipto. Claro, pero es que Egipto está muy barato ahora. A España. A Gandía. Hombre, ¿cómo no va a estar barato? Esa es la otra parte. Normal, corres peligro. No hay ningún problema, yo he ido después de la primavera árabe. También puedes ir a Siria. La primavera árabe, o sea, en todo, porque no hubo un momento determinado que efectivamente el turismo egipto quería que volviera otra vez el turismo. Sí, lógico. Y yo, fíjate, siempre recordaré ese viaje porque nos llevaron a sitios donde, aunque hubieras tenido todo el dinero del mundo, era imposible entrar. Unas pirámides que estaban, bueno, que estaban... Lo mejor es viajar con los reyes, porque a los reyes sí que les enseñan lo que no enseñan a nadie. Con el turismo del país. Bueno, eh... Por cierto, fíjate una cosa, simplemente, el otro día en un avión coincidieron las dos azafatas que más defienden este programa por todo el mundo. Una nos ha venido a ver, bueno, por un lado, Rocío, Pepa, Alaska y Mario. Y digo, yo, como la familia real, nunca metería a esos cuatro en el mismo avión, porque es demasiados bienes de Estado juntos, ¿no? No, 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 podemos arriesgar. Y abrazos y de todo. Si es Iberia, es con más con seguridad. Y además, a Mario le dejaron repartir bandejas y eso, por un turista. Y hablar con el altavoz, dos salidas a la derecha, eso que hace, ¿no? Sí, sí, bueno, le encantaría. A mitad del pasillo, a la salida, a la derecha. No, eso es maravilloso. Hinchando. Imaginaros, además, el turisteo, los clientes cuando te encuentran. Bueno, 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 encantados, menuda fiesta, menuda fiesta. Y dos formas de gusto, yo tengo que decir que es un gusto, siempre te tratan bien, pero es un gusto cuando no vas en business, vas en turista, pero vas con enchufe. Hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que te hacen? No, te... Claro. Hombre, pues... No lo puedes decir, hombre, no lo comprometas. Pues, hombre, que te tratan como si fuera así. Pero a la mantita y eso. ¿Te dan cacahuetes? No, pero a la mantita buena. De todos modos, los de Iberia son muy amables siempre, vayas en el surfe o vayas... Son como los Fernández. Y además vas seguro. Cuando dices, ¿qué volas reservar a Iberia? Pues ya voy segura. Ya me da como... Oye, primero te hablan español, te enteras de todo. Hombre, en Aeropuropa también, que yo he volado mucho en Aeropuropa también. Sí, pero... Bueno, vamos a ver. Federico Toego, fíjate. Una recomendación. Tengo fascinada con esta historia de la que quiero hablar. Mira, esta es una solución para tus hijos. Es una solución para todos. Porque, mira, adentro de poco tus hijos, si ya no están comprometidos, lo están, porque es ley de vida. Y entonces necesitarás algo que sea tuyo. Pero claro, tuyo, con lo que cuesta en el extranjero pagar algo, es caro. Claro. Hay una solución que en Estados Unidos lo usa todo el mundo y aquí todavía está... La multipropiedad. La multipropiedad. Bueno, pues Cabo Verde. En Cabo Verde. O sea, no es que no estamos hablando de un destino cualquiera, Federico. Estamos hablando de el Caribe europeo. Estamos hablando de una isla que está apenas hora y media al sur de las Islas Canarias. Donde, por cierto, hay un gobierno estable, hay una democracia y no hay ningún problema político. Allí no te devuellan por ir a la mesita. Efectivamente, porque estamos hablando de un espacio absolutamente idílico, paradisíaco, maravilloso. Y ahora nos permiten que precisamente invertamos ese dinero, que aquí no podemos invertir porque está por las nubes absolutamente todo, en unos resorts que tienen como aval al grupo Meliá y al grupo Hilton a la hora de gestionarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos en contacto con esta página web. Es invertirenresorts.com. Lo digo despacio. Invertirenresorts.com. Para, de esta manera, poder comprar una propiedad de lujo a un precio de lanzamiento que se va a revalorizar inmediatamente. Obtener beneficios anuales de esa inversión que hemos hecho nosotros y que van a disfrutar otras personas y que nos va a garantizar a nosotros un porcentaje. Es que aquí en España es bastante nuevo, pero en otros sitios es muy nuevo. Pero es que encima luego tenemos derecho a vacaciones allí, que es que me parece ya el requete absoluto. La ventaja es que tú has invertido en un sitio y tienes un mes, tu mes, que al final los españoles tenemos un mes, y si no vas tú, va a la familia porque es tuyo. Es una inversión. Y ahí es donde ese crío tuyo, ese hombre, que tendrá ya otra mujer, porque es ley de vida, lo siento ella, pero es así, es ley de vida. Y dice, mira, os voy a regalar un mes en Cabo Verde. Ay, mamá, qué detalle. Qué sitio para retirarse. Un comentario. Dejadme concluir. Que el balotazo de Leticia al lado de nuestra amiga. Para nada. Dejadme recordar la web. Invertir en resorts.com. Por favor, infórmense aquí porque ya les digo que solo ver las fotos te dan ganas de mudarte directamente y hacer allí un radio, Federico. No sé cómo no se nos ha ocurrido antes. Bueno, yo lo siento por vosotras, pero Feliciano ya está con otra criatura impresionante. Bueno, bueno, ya llevan dos meses. Bueno, pero yo quiero lo que me contéis en detalle. Pero ya llevan dos meses. Sí, sí. La niña, la niña. Es un bebé. Necesitaba una cosa. Es un bebé. Un apunte de un tenista, porque es que le han hecho un poquito de daño. Estuve con Scassi este fin de semana. Scassi que tiene que haber con tenis. ¿A caballo o a pie? No, no, porque él estaba compitiendo en un centro ecuestre que hay en Valente. Se llama Olímpano. De alto rendimiento. Sí, entonces resulta que le han dicho... No, no, le han dicho... Me compite, Álvaro. Sí, hombre, de alto. Y además que yo me estaba cuidando los caballos en Qatar de un millonario. No, no, pero son cabajos preciosos. Vamos, ya quisiera ayudar. Vea, eso hace meses cuando tú no te ibas a ir a Jepta. Antes de Baby Chávez. Claro, pero luego vino Baby Chávez. Pero vino Baby Chávez, luego tenía sus caballos y luego ahora sigue teniendo otros que entrenan y salta con ellos. Bueno, ¿sabéis que le han montado que se suponía que estaba en rebeldía, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo que nos dijeron en la tele tuvieron que rectificar porque efectivamente... Lo ha publicado Semana y nos ha hecho rectificar a todos los medios sin aclarar lo que pasa realmente. ¿Te lo cuento? Si envías... No, después de la pausa. Venga, después de la pausa y de paso me contáis otra cosa que es lo de María Jesús Ruiz. Porque claro, si ya la... lo que llamamos la escaleta de las televisiones, de los programas, la van a hacer los juzgados... No, pero no la pueden dar ni los cacahuetes del avión. Un momento, de verdad. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Vamos a ver. Yo que conocí Ceregumil de niño y lo aprecié y tal... Qué maravilla. Pues ahora estoy encantado de poder recomendar la secuela. La versión 3.0. Eso, incluso 13. El Vitamix Plus. Vitamix Plus. Con cereales, con legumbres, con vitaminas, con los omegas. Pues como diría Cebrián, Plux. Plux. Plux, como clítorix. Plux. Vitamix Plus. Toda la información está en Ceregumil.com. No es el único de sus productos. Pero yo creo que en este momento, en el que ya la Astenia Primaveral está a punto de alcanzarnos, es el mejor momento para acudir a la farmacia y hacernos con un cargamento de Vitamix Plus. Bueno, vamos a ver. Creo que en Supervivientes se están diciendo cosas tremendas que no se han dicho nunca. No me comprometas. No emiten la pelea de Saray, que por cierto, ayer la vi al Natural. Muy guapa, ¿eh? Nada que ver. Está más guapa. Y luego se maquilló. Una gitana guapa de esta, lustrosa. Me gusta su tienda de ropas. Y la ropa así es que vende absolutamente a todo el mundo. No, pero no, 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 no. Pero no vamos a desviar. No emiten esa pelea. No emiten esa pelea. Yo los brillo. Porque dicen que es muy violento. O sea, ¿por qué no? Porque no se pueden sacar eso. Sería tirar piedras contra el propio tejado, ¿no? Una pelea de dos concursantes la han echado y fuera. Y no se han visto las imágenes. No, 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 agresividad no. Pero yo, pero yo os he preguntado. Claro, claro. Pero si se emite conversaciones subidas de tono. O conversaciones así un poquito aquellas de, bueno... Reproches. Reproches. Y por ejemplo, la que ayer salió, que no veas cómo acabó de hinchado como un pavo. Sofía, que es la que está dando más guerra en todo el concurso, que se mete con todos, con el novio de Chabelita, con el Francisco... Debe funcionar muy bien porque ya la han llevado hasta un maromo. Es una lianta. Un maromo que tiene todo acumulado, todo, 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 todo. Él está acumulando el brazo. Pero que parece que tenía algún problema. Y entonces ella está tumbada, tomando el sol en la orilla. Ella tiene tipazo, es muy jovencita. Las cejas tatuadas, que no lo entiendo con lo joven que es. Hombre, pues ya, te ahorras luego mucho. Claro, por si se cae el pelo, pero igual que a los veintitantes... Pero igual fue su madre, que se la aconsejó, la de la papela del camión. Y ella está tumbada mientras el agua silba y viene por las piernas. Sí, eso es lo que hace el agua, ya se sabe. Y el otro está, pues así, como en la orilla también, marcando todos sus tatuajes, sus bíceps, y empiezan a hablar de lo que fue su relación, porque ese es un exnovio que tuve, que le puso cuernos y acabaron fácilmente. Se la han puesto, se la han llevado precisamente porque acabaron muy mal. Por eso se la han llevado, para dar una alegría. A ver si se pega. Y ella, que no, que nos ha puesto. En tono de así, pero además como quien habla de cosas, de recetas de cocina, ¿no? Sí. Pues más o menos le está así, le está reprochando al Cachas este, le dice, na, na, porque tú... Y él le pregunta por su relación con Alejandro, que él ha oído que, na, que Alejandro... Peinando bien, pero nada. Y entonces ella, que yo creo que es un farol que se marca con él, pero bueno, le dice muy fina, que claro, que anda, anda, que él, el tiempo que estuvo con ella, tendría que aprender mucho de Alejandro, porque Alejandro sí le comía bien una palabra muy fina, que dijo, el chochete. Bien. Bueno, es que al menos lo redujo a una cosa convencional. Bueno, pero vea, imagínate, se se va al aumentativo. Yo he dicho cosas, el chupete, no, el chochete. Pero hasta la, y que, una, una. Como dice, estamos en el Radio Naranja. Esto es, vale, bien. Pero ha dicho cosas, cosas... Bueno, pero al lado de lo que han hecho, ve, si se arrastran del pelo, se patean y tal, esto casi es lo que me da. Claro. Ahora viene... Es una cosa natural. No, no, y esto, y esto, un momento, un momento, un momento. A ver, es un tema sexual. Esto abre una ventana de oportunidad al balá. Claro, y al balá era el que nada... Es que hacer eso es un arte. El amante bandido ahora. ¿Cómo? Es un arte y en determinadas edades es una necesidad. Hay muchas teorías sobre el arte y sobre cuando hay que compensar la carencia de unas cosas, se hacen otras, cuando... En fin, sobre esto hay mucho escrito. Mira, vamos a ver, tú te vas a un joven autor latino llamado Catulo, al que algunos se llaman Catulo, que el de vivamus mea lesbia atcoe amemus, lesbia es porque se llamaba así, no es por... No, es otra cosa. No, es por tal, y ahí, pues te da una tal... Era también muy apreciada en Roma esa técnica. Sí. Apreciadísima, hasta el punto que se conseguía... Una muy mayor, que se conseguía milagrosa, conseguía que octogenarios senadores volvieran a revivir cosas que ya pensaban que nunca más, porque tenía el don y tenía ese don y entonces era célebre en la ciudad de Roma y se la disputaban los patricios. Pues la cara del cachas, mientras la otra le decía que él no sabía... A un hombre que le digan eso, que o la tiene pequeña, o que no funciona, o que funciona mal. Que lo sabe. Sí. O que no sabe. Y le decía, mira que yo te expliqué, mira que te expliqué, que te dije cómo tenías que hacerlo. Yo me imaginaba que le hacía tutoriales. Ah, o sea, que va con instrucciones ella. No, ella le decía, cómo tenías que hacer, y no, y nunca fuiste capaz. No, ella va con un manual, porque decía que no estudia, y claro, no... Todo esto a grito pelado despertando al resto, o sea, cómo sería... Pero era Raquel. La historia, en fin, ¿qué Raquel? Pero había que Raquel Mosquera. Raquel Mosquera, que está con sus pastillas. Hombre, pero te digo una cosa, que esta edición, aparte, es una, es un libreto de tema, de sexualidad, porque María José Ruiz también dice que su, no su marido, no su novio, no es solamente empotrador, sino que se caen los cuadros. ¿Cómo que se caen? Federico, se caen los cuadros de la, de la... Cuando ella le dice, macho, macho, entonces él se enciende... Yo creo que aquí, yo creo que aquí hay unos delirios, porque tiemblan las tarifas... Ah, hombre, por favor, lo contaba. Les deben dar algo en las algas esas que comen, que hacen unas fantasías. Ella le dice, macho, macho, y mira, hay cosas que se ven en la cara. Y entonces él se enciende, dice, y entonces él se enciende, cuando yo le digo, macho, macho, se enciende, y hace... Pero qué fácil, ¿no? Y empiezan a caerse los cuadros, porque... A lo mejor es que su escu no ha dado con esa tecla. Macho, ¿cómo se llama el maromo este? Julio. Julio. No, no, pero este es Julio. Hugo, Hugo. Pero dices el de su escu. Macho. Dices el de Sofía. No, no, no. Sí, el de Sofía. No, pero que Sofía tenía que haberle dicho... Ah, macho. Ah, bueno, claro, ¿no? Porque estamos hablando de cocina, de cosas delicadas. Claro. Delicateses, no estamos hablando de la... Pero, claro, yo dices macho. Y luego enfocan a la pareja de María Jesús. Es feo, pero es muy agradable. Es muy agradable. Tiene una cara de bonachón. Así, de... Que le gusta estar a lo mejor sentado. Después unas buenas alubias. Cazón en adobo. En el sofá. Cazón en adobo. No, en el sofá está clarísimo que no, porque... No, yo he sentado viendo el fútbol. Oye, perdona. El sofá da un buen golpe contra el sofá. La pareja. Claro, pero yo como que no lo veo así. La chilena. Esa tranquilidad. Oye, yo sí que me lo creo, porque resulta que María José es una chica muy... El Silgado también, otro... El Silgado precisamente por eso yo creo que el Silgado... El Silgado está ligando ahora por WhatsApp con una que estuvo en la edición anterior. El Silgado está a punto de ser encarcelado, porque hay una... Pues está mandando WhatsApp a una argentina, o una de Paraguay, o no sé qué, que estuvo el año pasado en la edición de Superviviente. Pero modelo Malaspina o más benigna. Malaspina. No, porque Malaspina no. Ahí quiero ver yo a los machos. Madre mía. Es Malaspina. O sea, ahí el macho este lo quiero ver con Romina Malaspina. Es impresionante. O sea, qué mala es. Es que son malas. Es una mala baba. Es que además ahí, vete tú a saber. A esta pobre... Bueno, a ver qué... María Jesús Ruiz miente más que habla, porque se enfrenta a un juicio por malos tratos. Es mañana, es mañana, ¿no? Bueno... Hoy o mañana. No, no, pero tenía que venir, que estar hoy aquí. ¿Por qué tiene que estar hoy? Pero que miente, ¿por qué? ¿Por el tema sexual? No, por todo. Ah, yo creo que se ha metido en la mentira. Bueno, a ver... Hombre, va a comparecer por un caso de malos tratos que luego ella retiró y que se judía de oficio, Federico. Te quiero decir. Ella quiso retirar de la marinera. Hay que recordar que ella denuncia, empieza con Julio, deja Julio y vuelve con el supuesto agresor. Y cuando vuelve con el supuesto agresor... El de los caballos, mi familia paella. Sí, pero el supuesto agresor... Bueno, paella regular, paella buena. El supuesto agresor en ese momento también tenía una denuncia contra ella, que además ganó, y en esa reconciliación los dos querían retirarse las denuncias... ¿Y denuncia por qué? ¿Contra ella? Contra ella por las cosas que había dicho públicamente de él, que le había llamado de todo. Y él ganó. O sea, por el honor, que tenía el honor un poco tocado. Un poquito tocado. Y vuelven y pactan retirar las denuncias, que además tenía que pagar, creo que María Jesús, como 20.000 euros. Yo, yo creo sincera... Y el juez le dice a ella que no, que las cosas de malos tratos van de oficio. Claro que sí, como tiene que ser. Chasco. Pues muy bien. ¿Y entonces la van a multar o van a mandar a un...? No, no la multan. En este caso es una cosa que no había pasado nunca y que por lo tanto, hombre, primero están las leyes y luego está Superviviente, luego está el empotrador y luego está... Que se caen los cuadros. Quiero decir que luego todo lo demás es... Lo de... Ya verás, nos va a echar una bronca lasca. Os estáis pasando con esas alusiones tan directas. Pero hay que decir que ella viene al juicio, pero no la pueden dar ni comida ni nada. Eso lo hacía más fino Ivonne Reyes cuando salía con Negrito Poli, Alma de Cuba. ¿Quién? En la serie que cuando tenía aquel programa de sexo en Antena 3. Sí, hombre. Está divertido. Ivonne Reyes, bueno, o sea, es que era brutal. O sea, lo de Ivonne Reyes es una cosa apoteósica, criminal. O sea, no me extraña. Pero sigue siendo, ¿eh? No, no, no lo sé. No la he visto nunca y además, mejor que no, porque es una persona formal y para hacer el ridículo ya no está uno. Bueno, pero tremendo. Y estaba con un cubano simpaticísimo que se llama Poli y que tenía una canción hace muchos años, pero cuando empezaba Paco Ibañez, fíjate, que se llama Negrito Poli, Alma de Cuba. Y entonces es muy simpático. Entonces el Negrito Poli, cubano, se lo saben todos. Porque parece que el sexo se inventó en el Caribe. Exactamente un poco más abajo del morro, o sea, allí. Allá hubo. Bueno, que no sabrán en Cuba. Y entonces entre Ivonne y tal, y entonces hablaban de la zona de Candela. ¿Ah, cómo? Que eso, que es, tú fíjate lo bien que queda en español, que si el punto G, que si me come, que si no he comido, que si tal. Dale Candela, lo que ha dicho Bea. Zona, no. A ver, y en la zona de Candela, ¿qué pasa? Fíjate qué bonito, lo de la zona de Candela, que eso es zona, es decir, tú tienes que descubrir en esa zona ¿Sabes? Claro, un misterio. Claro, claro, claro. Un misterio. Tenemos que traer a Ivonne y con nuestro punto G. ¿Y la descubrieron? Sí. Hombre, yo creo que Poli lo conocían y además para Ivonne me parece que no tenía secretos. No he necesitado ni mapa. No, no, toda Ivonne es zona de Candela. No existían. Tremendo. Vamos a hacer una pausa, si te parece tomar un revidós. Es fundamental porque por fin viene una primera semana ya de buen tiempo. Ahí sí, por fin. Entonces ahora, para la piel y tal, revidós. Profesor Martín Vázquez. Buenos días a todos. Bueno, lo que no ha descubierto Chabelita en sus viajes por distintos matrimonios es un serum como Dios manda. Oh, como el de Frida 2. Que le vendría divinamente porque sinceramente hay aspectos, digamos, un poco toscos en su estética que a lo mejor, digo a lo mejor. Claro, es que no sé si sabrá lo que es el azafrán y mucho menos las células madre. Y claro, en este serum tenemos precisamente esa investigación detrás. Sí, pero sin necesidad de leer el prospecto que yo entiendo que sea muy largo. Nada, tú te lo aplicas. Tú te das el serum Frida 2 que es finísimo, que no es una cosa de esas grasientas. Se absorbe rapidísimo y sobre todo lo más importante, da luz a la piel, que es algo muy importante cuando es una joven que además está las noches. Ahora que está pensando en casarse. Sí, cuando vuelva él. Pues se llama Serum Booster, la marca es Frida 2 y como dices tú, aunque suene alemán, es 100% española. Totalmente española. Una empresa nacional que trabaja para la vida. Bueno, entonces ahora... Ya lo que hablábamos de Paloma y yo, perdón, Federico, en la publicidad. O sea, ¿estaría alguna revista interesada en comprar la boda de... De Chabelita. De Chabelita. De Chabelita. Imagínate, Pantoja. Si va la madre, sí. Si va la madre, si va la madre... Y los niños... A ver, la de Ola, a Ola le interesaba la de Kiko porque iban los hermanos. Los hermanos tampoco. A ver, tampoco... Iban los hermanos, iba Eva González... Los hermanos tampoco. Hermanos no son. Bueno, pero algo le interesa. Pero imaginaros... Esa es la que interesa, es Isabel Pantoja. Siempre. No, pero vamos a ver. No, no, pero hay todo. Esto lo ha contado Alaska, como la invitan tantas veces para engrosar el capítulo de Famosos y además la invitan sin saberlo ella y sin conocer a los novios. Y dicen, no, yo me apresuro de decir, no voy a ir, desconocé quién se casa, porque los meten y así cobran más. Yo me acuerdo de una famosa que se casa por segunda vez y la primera vez se la vendía a Ola y llevo a todas las amigas, mis STCD, las llevo allí y las coloco en la portada. Claro. Y decía una de ellas, yo en esta segunda boda le pienso regalar algo, yo no me pongo en la foto. Y si me pongo en la foto no la regalo. Al revés. Le regalaba la foto. Porque es que está... La Chabelita sí, Chabelita sí que interesa. Pues claro, pero es así. Bueno, pero Chabelita, Chabelita al final es Pantoja. La Chabelita no existiría. Sería un regalo. Y Chabelita ha dicho que quiere invitar a Jorge Javier. No, pero Jorge ha dicho que él no le va a poner en ese compromiso, que él no iría a la boda porque sabe que con su madre no se lleva y no quiere. Pero si paga lecturas, igual se iría. Claro, efectivamente. Si hay un problema, ha dicho que no, en cualquier caso, da igual, van todos los de los realities. Chabelita ya ha ido a varios, su novio también. Pero esos no son personajes de Ola. ¿Qué sale a... De Ola. Oye, yo... Y Kiko Rivera es persona... Y de Ola. Y Kiko sí. También se puede hacer lo que hicieron Kiko Matamorgo de Oshimacoque. Compartirlo con dos revistas, con lecturas de semana. Vamos a ver, Ola, después de Currupipi y Jesurín, no es el mismo. O sea, eso marcó un antes y un antes. El campanario, perdona, en medio del campo con un bolso de... Yo no veo a Rosetta, a Rosetta del Valle, tomando los vestidos de las grandes hermanas. Pero vamos a ver, si a Rosetta se lo mandan, lo tendrá que hacer. Y a Rosetta no, otro redactor. Y a Rosetta, que es muy fina, no lo va a... La Rosetta es muy divertida y lo haría con mucha gracia. ¿En qué negocio? En dónde hemos... Déjate, déjate. Dani, en dónde... Tú, porque eres muy joven, anda, que en menudos lugares hemos estado. Yo quiero que se casen por lo garífuno. Sí. Este sábado empezaba a hacer en la óptica crónica, que estaba empeñado Paco Roser y no ha parado, el nuevo director del mundo, hasta que ya me ha hecho que vuelva y tal. Y, aunque eran cosas sobre todo, se cumplía, el 14 de abril, anteayer, se cumplieron los seis años del trompazo de Botsuana, que fue el origen del cataclismo total, la aplicación de Campechano y todas esas historias. ¿14 años ya? No, seis. Ah, seis, seis. Pero el 14 de abril. ¿14 de abril? Justo el 14 de abril, yo no sé qué tienen los borbones con el 14 de abril. El abuelo se ayudó yendo y nos metió en un lío que acabó en Garra Civil. Y este, el 14 de abril, agarró la que agarró, se descuajeringó todo el edificio óseo y todavía andan operándolo. ¡Qué trompazo no se pegaría! Bueno, y entonces, en la parte, entré en la novia garífuna. Y entonces mandaron varias fotos, para comentarlo, y en todas aparecía el neonovio, que es neomarido, que es veteroantiguo marido, o sea, que fue marido el que la embarazó. Padre de su hijo, en ese caso. No se llegaron a la casa, no, con techi, con techi. Bueno, pues el padre de su hijo, con 15 años, esta con 17. Bueno, yo lo vi, digo, en Sevilla dirían regordío, que es lo que se dice cuando sale un toro, que le sobran arrobas por todas partes, dice, ese toro está muy regordío. Es mucho pienso, muchos garbanzos. Y es que veo que la foto, que es de la isla, cuando ella sale ataviada de Guaiquiqui, bueno, resulta que él está, él está que parece vender jamones perezo. Ni un kilo, yo creo, que le falta todavía. Eso, decían que les habían engordado, la única que no había engordado para ir a la isla era Raquel Mosquera, porque ya llevaba la mochila encima. Pero que todos estos sí que habían engordado. Yo creo que sí, que engordaron antes de ir. ¿Quién hay otro gordo también? Yo creo que Alberto Isla, aparte no es el alberto. Porque el maestro Joao también tiene reservas. A ver, yo creo que Alberto Isla... A lo mejor lleva ahí conejos, pañuelos... Isla, aparte, él lleva un tiempo que ha cambiado su vida muchísimo. Es otro chico, lo estamos viendo. Él tenía antes unas costumbres que no eran sanas. Y entonces yo creo que en este cambio de vida, mucho más sano, por supuesto, y mucho mejor, y a mí antes no me interesaba nada este chico, y ahora yo sí me lo creo que esté enamorado de Chabelita. Ya, yo me creo todo ya. Yo ya me lo creo. Entonces, ¿crees alejar a Albala también? Albala no me lo he creído nunca, pero lo de Isla sí me lo creo. Yo creo que esta gordura también puede venir por este cambio de vida que ha tenido. ¿Qué es el cambio a Burger King? ¿Qué es el cambio a la vida sana? ¿Qué es el cambio a la vida sana? No va a ser vida sana si se ha puesto como fácil. Ya, pero cuando tú sales de la vida mala... Pero en vez de tomar gin tonic... Es como dejar de fumar, ¿no? Que no, que en vez de tomar gin tonic, gin tonic bebe coco. Bebe coco. Solo la tónica. Con un sándwich de frantes, leches, ¿no? Yo digo en la isla, entonces... Porque ahí el problema del Caribe es que te atizan enseguida un dulce de leche o tres leches. Hay un dulce de cinco leches y un flan de cinco leches en el Versalles de Miami, que después de ese chute, con una coladita, como llaman ellos, el café ristreto, que llaman en Italia, los cubanos llaman coladita. Entonces te dan una cosa como esta, con ocho dedalitos, ocho, y haces plup, 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 con dedalitos. Tú te atizas un flan de esos y un dedal. Y haces... ¡Bla! ¡Qué horror, ¿no? Y acabas con el separatismo catalán. O sea, es que te pones como una moto entre el azúcar y el café. Tremendo. Pues imagínate el novio de quien se hielga con eso. Pero allí está muy cerca, ¿eh? No, perdona. El novio de María Jesús, Julio, el novio de María Jesús, Ruiz, con eso. Ahí va Julio, le veo las pantunflas en el sofá. ¿Ya? ¿Qué queréis que os dices? Pues hija. Yo no sé. Yo es que no creo en esas cosas. En los cuadros. Primero, estoy en contra de destruir el mobiliario para hacer algo de eso. Y además hay un dicho muy clásico y muy antiguo, que es aquello de dime, de que presumes. Eso. Y te diré... Pero según parece, este chico ha tenido a más mujeres importantes. Él dice que fue novio de Winnes Paltrow. Hombre, también se habló de Mar Flores. Que a Mar Flores le sentó muy mal, además. Pero se habló de Mar Flores también. Entonces cuando se divorcia de Javier, que sabéis que nada más nos contó Mar. Yo no recuerdo dónde estuve con ella en una cena, que nos dijo que un verano, en agosto, había tenido como tres o cuatro... No vi. Que la... Bueno, que la rondaban. Que la rondaban y al final se decantó por el mexicano, que luego le ha salido rana. Hombre, no le ha salido... Que le quiten el avión. Bueno, sí, pero es que ya se lo han quitado. Y el apartamento... Y entonces cuando te acostumbras a lo bueno, volver a la realidad, no a lo malo, porque ya vive muy bien. Pero has pasado unos años... También te da, ¿sabes? Hombre, algo que ha ahorrado. Y se habló de Julio, que en esa época, que uno de los que la rondaban era Julio, y que incluso había quedado... Bueno, pero rondar a Mar Flores es normal. Rondar a Mar Flores es como que dices que es que en torno a la miel había moscas. Es normal. Son moscas y es miel. Julio parece ser que quedó algún día. Es impresionante. Y eso ella luego dijo que no era verdad. Pero bueno, a lo mejor es que una tampoco quiere que se... Sí, ella dice que no es verdad. Oye, y una cosa... Estoy disfrutado. Julio, a mí me dio pena. Nuestro amigo Luis... Yo te digo... Yo conocía a Julio un día en el Valga, en la sede. Es verdad, tú tomaste copas. Sí, y qué tal. Es muy agradable. Muy bien, pero llegó un momento que ya... Mucha conversación y ya me fui con mis amigos. Sí. Y luego me lo volví a encontrar en otra discoteca. Mira, Julio. Julio. Y digo... Julio, yo creía que estabas deprimido. Sí. Está haciendo... De los que te invita a la copa. Sí. Es muy educado, además. Es muy generoso. Es generoso. Y es muy educado. ¿Qué negocios tenía, Julio? ¿Qué negocios tenía? Tenía unos negocios allí en donde vive él, en Andújar. Creo que es en Andújar. Pero de F. Te digo a ti, a las chicas. Pues era inmobiliario, luego tenía hoteles, tenía las orillas. Y el problema que tuvo... ¿Y no se había hablado que tenía un sitio de estos de lucecitas? No. No, a ver. La familia es la que tiene el dinero. Ah, no lo sé. Eso no lo sé. La familia. No, y él es muy joven, ¿eh? La familia. Porque la familia se puso en contra de que estuviese con María Jesús. Todas las familias. Ninguna familia quiere a María Jesús. Es de los que invita a la copa. ¿Por qué será? ¡Qué nombre! ¿Por qué será? Las hijas de Filz y Elgado. Vamos. Pero ella se fue a vivir a Alicante con la familia de una de sus parejas. Es increíble que una chica tan mona no tenga más popularidad, ¿verdad? Yo me acordaré siempre en un certamen de marinador en el país de España. Porque teníamos todo en Marinador. Pues estábamos. Estaba yo hablando con la Miss Jaén de ese año. Que no se ve. Que la preparaba muy bien. Que no eran personas, sin duda. Con María Jesús. No. Estaba hablando yo con María Jesús, con Elizabeth Reyes. Y llega la... Y llega la de ese año. Se para, ya muy bien puesta, se para. En medio del grupo. La señora psicóloga le dice... ¡Puta! ¿Qué dices, Dani? No tienes que haber dicho la palabra completa. ¿De qué te cuesta decir? ¿De qué te cuesta decir? Oye, la he dicho... ¡Pu! 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 ¿Pu! ¿Pu! Bueno, luego Alaska me echará bronca. O lo ha dicho de una manera muy natural. Hombre, ya, ya, ya. Todo es natural. Claro, pero claro. Lo he citado. Vamos un día... Lo he dicho muy bien. En fin, me voy al corte inglés, que es lo más formal que hay en España, que habrá su hora. ¿Qué es que se ha analizado hoy? Vamos a ver. A ver. No sé si se me cae pa yo después de esto de hablar de los tecnoprecios. Vamos a ponernos serios. Tecnoprecios. Los tecnoprecios. Alguna debería tener tecnoprecios. Sí, pero no sé si van a incluir todo lo que incluye el corte inglés, que es la financiación fácil, envío gratuito, puesta en marcha, seguros y garantía de satisfacción. Así que en el percorio y el corte inglés, por ejemplo, hay financiación hasta 12 meses en electrodomésticos y en equipos de aire acondicionado. Hay un 15% de descuento en hornos, en placas, campanas y microondas y todo de primeras marcas. Hasta 12 meses de financiación. Así que nada, hay que asegurarse lo que incluyen los precios en los otros centros comerciales porque en el corte inglés los tecnoprecios lo incluyen todo. Bueno, atención, porque como digo, viene una semana muy buena. La primera semana, toda semana de sol hasta el lunes que viene. Bueno, ¿y esto qué significa? Pues que nos vamos a empezar a poner, primero, hinchados con las alergias, con tal. Y la piel es lo primero que empieza a padecer. Es cierto. Y si es una piel de adulto, todavía lo llevas con dignidad. Pero como sea una piel de niño, sufres como un novio de Sofía Suescún, que eso es engordar para morir. Bien, para eso vamos a hablar hoy de dos cosas. Primero, de la cúrcuma. La vida cambia después de la cúrcuma. Pues sí, señor, pues en Mundo Natural, nos lo van a contar, han creado Curcussan, que es un antiinflamatorio en general para estos problemas, que uno se inflama. Pero luego, sobre todo, viene la doctora Loreto Carrasco, que es la jefa de dermatología infantil de la Fundación Jiménez Díaz. O sea, la mejor fundación, que por cierto, la mejor gestión de cualquier centro hospitalario en España, que es que es tremendo. Bien, pues doña Loreto Carrasco, la doctora, nos va a hablar de la dermatología infantil, de la dermatitis, que en estas entrañables fechas es tremendo, y los adultos, hay que decir que nos pasa, nos pasa. Y luego ya nos vamos a compensar, pues con los éxitos más absolutamente absurdos, pegadizos, y además de esos que no te puedes quitar de la cabeza. El otro día, después del happy, me pasé yo ya toda la noche, toda la mañana, con la canción happy, pum, pum. Así que hoy nos toca también ración, Federico, de no dormir con la musiquita de Nuria Bueno, es que nos pone siempre, siempre hay una cosa. No siempre, Leo, no siempre, Jorge Yidán. Pero claro, si te pones Jordi Yidán, de pronto sale y me da el chiringuito, la barbacoa, es lo que sea, lo que toque, el casachoc. Total, que sales haciendo el payaso, de mala manera, no duerme, bueno, horrible.